Y mi hermana dónde va Yo voy a la embarazo, pa' Y mi hermana dónde va Yo voy a la embarazo, pa' Y cómo la vas a hacer Y cómo la vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar Con Espíritu de Dios Voy a cantar, voy a orar Con Espíritu de Dios Y mi hermana dónde va Yo voy a la embarazo, pa' Y mi hermana dónde va Yo voy a la embarazo, pa' Y cómo la vas a hacer Y cómo la vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar Con Espíritu de Dios Voy a cantar, voy a orar Con Espíritu de Dios Con mucha alegría y con sol Con mucha alegría y con sol Con mucha alegría y con sol Así se busca a Dios Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Así se busca a Dios Y mi hermana dónde va Yo voy a la embarazo, pa' Y mi hermana dónde va Yo voy a la embarazo, pa' Y cómo la vas a hacer Y cómo la vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar Con Espíritu de Dios Con Espíritu de Dios Voy a cantar, voy a orar Con Espíritu de Dios Con mucha alegría y con sol Con mucha alegría y con sol Con mucha alegría y con sol Así se busca a Dios Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Así se busca a Dios Altyazı M.K. A veces se busca a Dios Con una alegría y con sol Con una alegría y con sol A veces se busca a Dios Y si busca a Dios A veces se busca a Dios Con una alegría y con sol Y si busca a Dios